muy buenas en la parte anterior resolvimos los puzzles del faro seguimos con la segunda parte de The Room 3 y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale hemos salido del del faro ahora supongo que habrá que volver al centro y colocar él la pirámide y se abrirá esta puerta a ver esto gira o ya empezamos hay que alinear pero como por aquí y de arriba también al fondo al fondo vemos a ver aquí hay una puerta que está medio destruida habrá que completarla ahí está y esa es la puerta que tenemos que entrar vale otra máquina de estas que da energía que está hay un cable que sube por aquí supongo que saldrá por arriba hay el cable va por aquí también otra máquina de estas de otro osciloscopio y otro de estas es igual 1900 en 1795 no sé lo que habrá que hacer aquí pero aquí van cilindros de cera esto es lo que había antes de los discos de vinilo se colocaban los cilindros de cera y a lo mejor hay que grabar algo porque esto de aquí parece un timbre quizá haya que grabar algo y aquí nada pues yo creo que lo primero será activar la máquina como antes aquí pone menos más y luego menos o sea menos más menos más y luego hay que conectarlo este con un menos este son vale ya veo este conectado con ese no o al revés ahí está más conecta con menos más con menos no hace falta o si hace falta encenderlos todos no solo con llegar al final es suficiente tengo que abrir una escalera que sube y aquí hay uno de estos muñecos que te dicen el futuro su cara me suena a qué es que te suena su cara objeto encontrado un mecanismo pequeño aquí pone poner una moneda bueno no es moneda es bueno sí una moneda pero no es una moneda de curso legal una ficha es lo que hay que poner ahí interesante aquí estás físicamente y respirando parece que tienes un don para existir un atributo útil del que lamentablemente carecían mis anteriores aprendices quizá haya incluido mi búsqueda quizá haya concluido mi búsqueda esta biblioteca es la única en el mundo aunque te aconsejo no satisfacer tu curiosidad como suele ocurrir en greyholm existen cosas que no sienten ninguna simpatía por las manos curiosas no holgazanés aquí el artesano vale habrá que llegar entonces si esto está encendido esto de aquí también lo estará igual que antes bueno pues no ah porque el cable viene de arriba entonces hay que seguir este cable a ver a dónde va esto falta claro la llave ahora sí baja ahora tengo que volver a bajar el reloj de la torre sí ahora tengo que volver a bajar pero bueno antes de bajar ¿qué es esto? el gran can y su pirámide imposible objeto metálico objeto metálico si lo coloco aquí no ahí tendré que colocar una esfera puedo volverlo a colocar puede girar o hacer algo abrirlo parece que no se puede hacer nada y esto esto sí es una llave una llave una llave de que ahora sí esto está activado ahora es el osciloscopio y habrá que hacer lo mismo apena diferente que no se puede hacer la llave la llave es el osciloscopio que es lo que es lo que Vale, estamos en el reloj y ya estamos viendo cómo funciona esto. Primero llegas a una especie de maqueta y luego entras dentro de la maqueta. De ese reloj. A ver qué le vemos aquí. ¿Qué sabes del tiempo? Mi abuelo construyó esta torre, aunque su tiempo se agotó antes de lo esperado. Tu camino aparecerá cuando suene la última campanada de la medianoche. Una dramática miniedad, lo sé. Pero nuestros ancestros sabían más de lo que creían. Bueno, en efecto, hay momentos en los que el ciclo de nuestro mundo lo acerca a sus vecinos. Aquí parece que va algo. Ah, eso. Ah, no lo había visto. Con cuerda. Yo creía que... Ah, mira dónde está la pirámide. Con cuerda... Yo creía que había algo, pero no. No, lo que había que poner era el mango. ¿Qué más hay por aquí? ¿Aquí hay algo? No. Bueno. Ya que estoy. ¿Y esto qué es? Un pequeño pilar metálico. Por cierto. Vi la llave. Vi el cuadrado y el... El cubo que tenía... Con ganido. A lo mejor al entrar dentro de... Dentro de cada sitio desaparecen. Y al volver... Tengo otra vez esos objetos. Podría ser. No veo nada. Aquí. Bueno, esto. Aquí. Esto tiene que ser algo. Esto va aquí. No. Sí. Sí que va ahí. Ya está la pirámide. No. No va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. A ver. Otro sitio para entrar. Ya empezamos. Vale. Aquí me darán un objeto igual que antes, ¿no? Claro. Esto está relacionado ahora con el tiempo, con relojes. Una manivela. No se puede mover ni nada. Pero hay que usarla simplemente. ¿Dónde? Bueno, la manivela viene... Bueno, la manivela viene... Es circular. Así que cualquier sitio que sea circular. Cualquier hueco puede ser. Hay que hacer que coincidiera. Vale. Tenemos una rueda dentada exterior. Anillo metálico. Nada más. No, no, yo creo que no hemos terminado. A ver. Voy a volver a entrar. Yo creo que falta algo, ¿no? Aquí no he hecho nada. ¿Y si? Arriba no tiene pinta de que haya nada. Aquí ya lo he hecho. Creo que hay que volver. A no ser... Que eso vayáis. A la manivela. Ah, pues era lo cuadrado. Lo cuadrado era lo que... El asa ha salido del hueco. ¿Qué asa? A ver. Hay una plantilla debajo. Pero no hay ninguna de la toja. Esta es la contraria de esta. Es como si estuviera al revés. Ah, vale. No es que haya que elegir. Es una entera. Vale, 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 vale. Es esta, ¿no? Sí. Hay que copiar la que está debajo. Ahora sí hemos terminado aquí. Vale, son más discos imantados igual que antes. Ah, otra vez este juego. Solo puedo... Sí, solo puedo ir hasta el final. No lo puedo parar donde yo quiera. O sea, si le doy abajo es hasta que se choque. Si le doy hacia la izquierda, hasta que se choque. Vale. Y tengo que ponerlo... Hay cuatro discos y habrá que ponerlo en los cuatro huecos. Vale, entonces, para ponerlo, por ejemplo, en este. Solo puedo llegar desde aquí. Es la única manera. Así que habrá que ir aquí, aquí, aquí. Estrellarlo contra el final. Y lanzarlo, ¿vale? Pues ya está. Es así. Abajo. Bueno, ese estaría hecho ya. Siguiente disco. Este también lo tendría hecho. Sería lo mismo. Voy así, así. Hasta el final. Y arriba. Vale, ahora miro los otros dos a ver. Vale, lo mejor es ir al revés. O sea, este de aquí. Tiene que entrar por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Uf. Creo que va a ser este primero. No está fácil. A ver. Este... Solo la única manera es que venga desde aquí. Y este por aquí. Al final... Es que hay un... Hay algo que se me escapa. Porque aquí hay un bucle. Hay un bucle. Ah, vale. Ya veo. Ya veo de dónde entras. Hay que hacer lo mismo de antes. O sea, llegar hasta aquí. Creo que... Cada uno de ellos... Hay que llegar al mismo punto del anterior... Y avanzar un poquito más. O sea... Esta que está aquí... Habría que ir... Hasta... Aquí. Luego hacia la derecha. Abajo. Y llegar hasta aquí. Vale, ya lo tengo. ¿Ves? Ese choca con el primero. Ahora hay que hacer que choque con el segundo. Y ahora este hay que hacer lo mismo. Hay que hacer que choque con el primero, con el segundo, con el tercero. Y al final ni que echaría en el cuarto agujero. Vale, así que hay que seguir con el mismo recorrido siempre. No. No. Hay que ir para atrás. Ahora arriba. Y derecha. Otra vez. Hay que entrar de nuevo. Va a ser todo el rato así. Entrando dentro de maquetas. Sigo teniendo la palanca. Cuidado, la manivela. Que tiene pinta de que va aquí. Cuadrado igual que antes. Vale. Solo puedo hacer esto. Y la manivela no la puedo sacar. Así que va ahí. Ah. Ajá. No se puede dejar en el centro. O va ahí. O va ahí. Ahí tiene que haber algo más. No hay mucho más. Que digamos. No hay mucho más. Me faltan cosas. Me da miedo. Me faltan objetos. Ah. No. Vale. Ya veo. Vale. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. Y solo puedo moverlo hasta aquí. O sea. Solo puedo hacer este movimiento. O este. Y tengo que llevar la rueda hasta aquí. Qué raro que no pueda. Si giro. Un botón. Lo mismo. Tenemos el patrón que está debajo. Y hay que repetirlo arriba. Ah. Pero ahora puedo mover esto. Hay algunos que son fijos. Pero bueno. Eso da igual. A ver. Este está bien. Este obviamente está bien. Porque no se puede mover. Luego tenemos. Este está bien. Sí. 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 Creo que es este. Otra rueda. Un engranaje. Y sigo teniendo la manivela. Vemos. Aquí hay algo. Cuidado. Hay algo rojo. Es esto. Es otra pirámide extraña. Pero no puedo abrir esos barrotes. Vale. Yo lo de la pirámide ya lo había visto antes. Nada. No se puede hacer nada. Pero esto rojo tiene algo. Tiene que ser algo. Vale. Hay algo más en la habitación. Porque me he centrado en esto. Pero tiene que haber algo más. Falta aquí. Algún tipo de manivela también. Nada. Aquí hay algo. Una rueda con mango. Ah. Pero me la he llevado. Hay. Creo que es un cuervo. Hay un cuervo encerrado ahí. La llave. Claro. Un manivela. Vale. Si vemos algo así. En forma de. De flor. Parece una flor. Cuatro. Pues va eso ahí. Y aquí va una llave. A esto. Esto todo. Esta especie de. Triángulos. Van ahí. Tenemos una escalera. No se puede ir a otro sitio. No se puede ir a otro sitio. Nada. Mira. Lo mismo que está en la caja. Mira donde va la rueda. Esta va aquí. Esta va aquí. se rompe con el ruido. Vale. Vale. Vemos otra vez. Esta especie de holograma. Que eso significa. Que hay que usar. El monóculo. Hay que ir arrastrándolo. Está como en 3D. Hay que llevarlo a donde. Arriba a la torre. O sacarlo por ahí. Hay que sacarlo por ahí. Hay una puerta debajo. Hay que llegar hasta aquí. Entonces voy hacia atrás. Me meto por aquí. Bueno. Ya que estoy. Baja por aquí. Está, ¿no? Ya está. No era difícil. Solo había que ir de... Bueno. Lo siempre. Lo de siempre. Siempre hay que ir de atrás adelante. Una esfera de reloj. Va abajo. Ya hemos visto que abajo. El reloj que está abajo. Le faltaba la esfera. Y las manecillas. Vale. Entonces. Lo que hay que conseguir. A ver. Aquí. Lo que hay que conseguir. Es hacer ruido. Para romper esto. Y se abrirá esta puerta. Eso es lo que habrá que hacer. Partida de ajedrez. Y una bailarina aquí. Una figurilla con forma de bailarina. Y arriba. No sé. Nada. Nada. Vale. Vale. Tenemos que jugar con el caballo. Y comer todas las piezas. Vale. Y comer. Ocala. Vale. Pues sí, vamos otra vez para adentro, vale, ¿esto qué es? Aquí tiene que o va algo o va a aparecer algo, o hay que desatornillarlo. Ajá, vale, ya veo, hay que hacer lo mismo por este lado. Por arriba también lo mismo. ¿Ese va ahí? Eso, actualmente va ahí, pues necesito, necesito encontrar que sea doble y ya está, ¿no? ¿Y ahora qué? Vamos a separarlo. ¿Y aquí qué va? Otra vez la manivela. Levanta. No me deja. Ahora. Lo mismo, copiar. Pero esta vez hay que girar. Vale, empecemos por el primero. ¿Qué es ese? Justamente hacerte ese ese. El tercero tiene tres al principio. Vale, sí, es ese. Y el... Este tiene cinco, tiene una línea en medio y cuatro alrededor. ¿No? Este. ¿Sí? Es este. Se abre. Un aza con un hueco. Esto puede ser, creo que sé para lo que es, para la puerta. La puerta que estaba aquí. Esta puerta de aquí. Otro de estos. Hay que romperlo con ruido, supongo. Vale, tenemos aquí una caja. ¿Simplemente se abre? Sí. Sí se abre. Una caja. Ah, una caja de música. Tenemos una bailarina y una caja de música. Llave para dar cuerda. Y ahí está la otra bailarina. ¿Y esta irá a qué? ¿No? ¿Entonces dónde va? Tiene que ir aquí. Falta algo, seguramente. Vale, la... La llave... Está en forma de cruz. ¿Dónde estará para darle cuerda a este trasto? Ajá. Aquí hay que hacer algo, a ver. Ahí está, en forma de cruz. Ahí está, en forma de cruz. Va aquí. Estos como son como las vías del tren. Puedo pulsar y guiar a la bailarina, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta el otro lado o hasta aquí? Vale, eso irá por aquí. Necesito ponerla por aquí. Pero para eso... No, es al centro donde tengo que ir. Ahora la otra bailarina es la que va... Ajá, ahora sí. Ahora tiene sentido. La otra bailarina va aquí. Y también tengo que guiarla. Vale, está un buen rato pulsado. Esto giraría a todo alrededor. Si la pongo por aquí... Sí, creo que es así. Desactivo. Vale. Y ahora, cuando pase... Ahora. Y entrará. Y tiene que... Un botón. Una gema. Nada más. Una gema por un lado azul y por otro lado roja. Sigo teniendo la llave para dar cuerda. ¿Por qué? Ahí no es. Vale, aquí hay otro puzzle. La gema. La gema va ahí. Va a... Ya sé lo que es. El típico juego de... Si pulsas... O no. No. Tenemos abajo... Hay que poner estos dos. Vale, yo creía que va a ser el típico juego de pulsas uno y los de alrededor también cambian. Vale, vamos a hacer... Este que está aquí a la izquierda. Sería... Todos estos azules. Y la línea central también es azul. Sería eso. Pero no hace nada. Hay que pulsar un botón. Este es un botón. Sí. Era eso. Habría que poner el otro, supongo. Y hará otra cosa diferente. Otro... Cuatro botones más. Habría que hacer este. Este es... Una fila sí y una no. La primera es azul. La segunda roja. Azul. Roja. Lees la sombra. Hay que hacer un dibujo. Parece un pájaro. Habrá que hacer un dibujo de un pájaro. Con la sombra. Tiene toda la pinta. Pero este que está aquí no... No puedo hacer nada. A no ser... Que sea hacia el otro lado. Ahí está. Un cuervo. Igual que hemos visto... Que está encerrado en la jaula. Creo que está encerrado en la jaula. Una llave. Llave con el símbolo de un pájaro. Eso será después. Cuando abra... Esta reja. ¿Y ahora qué? Sí, tengo una llave. Vale. La... Ah, claro. La llave que es de arriba. La que está cerca de la jaula. Esta llave. ¿No? Ya, ya decía yo. ¿Cómo? Si no es esto, no se me ocurre nada. Sí que estaba atrapado el cuervo. Vale, ha quedado libre y... ¿Y qué? Bajamos y ahora el cuervo está abajo. Porque subió, no bajó. No. Aquí no está. Pues voy a ir arriba. Ahí está el cuervo. Ahí está el cuervo. Vale. Cada campana rompe un cristal. Esa rompe este cristal. Y la campana grande, la del centro, seguro que rompe el cristal de la caja. Esta campana seguro que rompe el cristal de la caja. Y ya me puedo llevar el... La pirámide. Seguro. Ahora esto está abierto. Y vamos a ver. No será igual. Lo otro... Es lo mismo. Hay que llevarlo hasta aquí. Vale. Si vamos de atrás para adelante... ¿Por qué no puedo moverlo? Ahora. A ver. Si vamos de atrás para adelante... Entraría por ahí... Y ese es donde sale. Sale por aquí. Iría hasta aquí. Y luego otra vez hacia atrás. Bufa. Hay que dar toda la vuelta al castillo. Bueno. Pues venga. Hay que dar toda la vuelta al castillo. Vamos a ir a subir por las almenas. No. Creo que hay que ir por... Creo que este camino no es. Tiene que ser. Tiene que ser por ahí. Tiene que ser. Tiene que ser por ahí. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. Ah ha. Las manecillas del reloj, que le faltan al reloj de arriba, bien. Otra vez, esta llave es la que va, la que, sí, es la misma, da cuerda a la caja de abajo y da cuerda a esta caja también, ya desapareció, se acabó de dar cuerda. Y ahora, cuando marca las 12, la campana grande empieza a sonar, 12 campanadas supongo, y romperá el cristal. Y se abrirá esto, ¿no? Vale. Vale. Y ya tengo la tercera pirámide. Capítulo completado. Impresionante. Has superado los implacables mecanismos de la torre del reloj con tu humanidad intacta. Las campanadas indican el progreso, pero no sin penurias. No. 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 No.